Venimos estudiantes de las universidades y de los espacios universitarios de Neuquén y de la Patagonia a visitar la COPADE y a visitar a Pablo Colantuano para poder diagramar, compartir y avanzar en el diagnóstico de las problemáticas, necesidades y el estado de situación con el cual hoy contamos los espacios universitarios de la Patagonia y con el cual hoy contamos los estudiantes de la Patagonia. Así que a partir de ahí empezamos a diagramar posibles iniciativas que nos permitan reforzar el ingreso, la permanencia y el egreso de los estudiantes y los futuros profesionales patagónicos y patagónicas.